¿Qué tal amigos de Gente Latina TV en los Estados Unidos? Hoy te invitaremos a conocer un lugar en El Salvador que está para chuparse los dedos. Bienvenidos a Chilatería Mamanena. Chilatería Mamanena sigue al servicio de todos los salvadoreños y turistas de todas partes del mundo que visitan este mágico rincón del sabor. Nos encontramos en la Chilatería Mamanena, aquí en el barrio Santanita, sobre la 17 avenida Sur 1003. El secreto de los pavos es la salsa, porque tiene el sabor de todas las sustancias de los pavos y de las gallinas. Ese es el secreto y las especias que les ponemos. Para el 23 tenemos los tamales super especiales. Ya el 24 sí, ya nos dedicamos a las gallinas, a los pollos, a los pavos, al arroz paella, el curtido de cebolla y el de escabecha. Y yo con esto casi solo para 10 especiales y para la época de diciembre. Aquí pueden hallar pavos desde 10 libras a 25 libras. Y la gallinita esta es de 10 libras, bien cholotona. Pueden venir a apuntarse, a reservar sus pavos o sus gallinas, o el arroz también, ¿verdad? Los tamales también se reservan, ¿verdad? Así que pueden venir con tiempo, dejan algo para adelante para podérselos reservar. Aquí en la Chilatería de Mamanena estamos guardando todo el protocolo de sanidad. Todo lo que nos han indicado, lavarse las manos, el alcohol gel y el distanciamiento. Les mando un gran saludo a todos los televidentes extranjeros y nacionales en estas festividades de Navidad. Que Dios nos acompañe a todos. Nos dé salud, vea. Que Dios nos bendiga a todos. La diversidad de dulces típicos salvadoreños que encuentras en este lugar es inigualable. Estos dulces son preparados mes a mes según el fruto de la temporada. Aquí el que viene queda fascinado. Con el sabor y la atención. Porque es una tradición de nuestro barrio, comida típica salvadoreña. Todo es riquísimo. Todo, todo. Lo que es el ayote, torreja, todo rico. El sabor es el sabor que uno recuerda, el paladar ese de querer comer esto. Y lastimosamente allá no lo encontramos tan fácil. Me siento satisfecha disfrutando de estos ricos antojitos acá en Chilatería Mamá Nena y con mi queridísima suegra que nos visita. Y pues estamos muy felices. En familia disfrutando de estos ricos antojitos. Ya tenemos muchos años de venir a comer acá. Muy rico, por cierto. Le recomendamos, se apresuren, a encargar su pavo o gallina. Pueden hacerlo llamando al 7600-7827 o visitándolos en 17 Avenida Sur, número 1003, barrio Santa Anita. Los invitamos a todos nuestros compatriotas, extranjeros y residentes del país que vengan a darse una vueltecita al barrio Santa Anita, la Chilatería Mamá Nena. Una tradición para los que nos encanta el chilate. Cuando vengan aquí a nuestra tierra, por favor visiten Chilatería Mamá Nena que va a ser un gustazo atenderlos acá y saborear esto tan sabroso que extrañamos allá. Los invito acá a Chilatería Mamá Nena. Es lo más rico de El Salvador, más de 40 años con esta exquisitez. Aquí los esperamos. Feliz Navidad para todos los que nos están viendo. Le deseo de Chilatería Mamá Nena. Así que ya lo saben, a ponerse buxos para encargar su pavo o gallina para este 24 y 31. Si vives en Estados Unidos, manda la remesa a tu familiar y diles que vengan a Chilatería Mamá Nena. Y si vives en El Salvador, con más razón, tienes que venir a encargar el tuyo. Jorge Cortés, periodista de TV Home News para Agente Latina TV, transmitida por Azteca América, San Francisco. Jorge Cortés, periodista de TV Home News para Agente Latina TV, transmitida por Azteca América, San Francisco. Jorge Cortés, periodista de TV Home News para Agente Latina TV, transmitida por Azteca América, San Francisco. Gracias.